a veces creemos más lo que los hombres dicen que lo que Dios nos dice no sé si a ti te han dicho no sirves para nada ya no quiero estar contigo tú no eres buena persona no sé las cosas que te han dicho pero solamente te puede decir algo eso no es lo que Dios dice de ti pero depende de ti lo que vas a creer tú decides si crees lo que ese hombre o esa mujer te dijo o si decides creer lo que Dios dice que dice de ti la biblia dice que tú eres amado eres aceptado que tienes propósito que estás lleno del destino de Dios que hay un futuro brillante para ti la pregunta es que estás creyendo lo que esa persona te gritó o lo que Dios dice de ti el primer temor tiene que ver con el temor de los hombres no temas lo que dicen los hombres teme a lo que dice Dios de ti y el segundo temor al cual nos enfrentamos todo el tiempo es el temor a perder creo que constantemente nos vemos en la decisión de hacer las cosas por temor a perder o no lograr o no alcanzar algo más que por fe desafortunadamente algunas veces tenemos más miedo a perder que motivación a ganar algunas veces caminamos más por miedo que porque queremos ganar porque es que no lo quiero perder no tienes que cambiar esa motivación de no lo quiero perder no quiero quedarme sin nada no quiero vivir ese dolor no quiero perder no quiero sufrir no tienes que cambiar esa esa motivación y empezar a decir lo voy a hacer porque quiero ganar lo voy a hacer porque Dios dice que yo lo puedo hacer lo voy a hacer porque dice Dios que el que confía es en él es el que va a salir victorioso es el temor que nos motiva a alejarnos de Dios pero es la misma razón por la cual debemos acercarnos más a él ahora la única forma en como el temor se quita de tu vida es creyendo que vas a perder tu vida dice la biblia que Jesús fue tentado en todas las cosas porque él también era hombre Jesús también tuvo miedo Jesús era Dios pero Jesús también era hombre dice la biblia que cuando él fue al Getsemaní él tenía tanto miedo tanto miedo su cuerpo estaba sometido a tanto estrés que sus gotas de sudor se convirtieron en sangre tú solamente puedes entender eso cuando estoy en una experiencia de mucho temor eso es lo que Jesús estaba viviendo perdón pero Jesús iba a morir Jesús sabía lo que iba a vivir en la cruz sabía que iba a ser golpeado sabía que iba a ser maltratado sabía que lo que venía por delante era dolor perdóneme pero nadie que va para el dolor dice ay que alegre estoy ¿verdad que sí? no tienes miedo y Jesús mismo tuvo miedo pero Jesús no dejó la forma en cómo se trata con eso dice la biblia en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 36 en adelante entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y le dijo a sus discípulos sentados aquí mientras yo voy allá y oro y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Cebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse ¿a qué? a entristecerse a angustiarse su corazón se empezó a llenar de temor me impresiona porque a veces pensamos que Jesús sí es el todopoderoso y lo es pero también tuvo miedo también su corazón tuvo angustia y dice entonces le dijo mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte quedaos aquí y velad conmigo adelantándose un poco cayó sobre su rostro y orando dijo padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú quieras Jesús estaba enfrentando el temor más grande de su vida iba a morir y él hizo lo siguiente tomó a dos personas a dos amigos los temores no precisamente los tienes que pasar tú solo algunas veces necesitamos de amigos que sean sabios que tengan la fuerza espiritual para apoyarnos en oración o quizás para tirarnos ¿verdad? porque algunas veces necesitamos que alguien nos diga dele usted puede ¿verdad que sí? esos fueron los discípulos de Jesús estaban ahí para decirle tú puedes hacerlo pero algunas veces aunque tienes personas al lado tienes que reconocer que lo más importante es que tienes que ir de nuevo al padre decirle padre mi corazón está angustiado mi corazón está lleno de miedo no sé cómo hacer esto pero solamente una cosa he decidido creer confiar en que tú tienes el control de las cosas Jesús le dijo si te es posible pasa de mí esta copa o sea haz tu voluntad sin que yo tenga que vivir este proceso pero si yo tengo que vivir este proceso aún viviéndolo voy a confiar en ti porque sé que tú vas a tener el control de mi vida ¿sabes una cosa? muchas veces nos encontramos en esa misma situación con Dios Jesús tenía miedo Jesús fue y oró al Señor pero no se quedó solo con la oración sino que dice la Biblia que Él salió de ahí e inmediatamente salió fue arrestado el temor no es que se te va a quitar y todo se va a convertir en el país de las maravillas y todo va a estar de color de rosas lo que pasa es que cuando tú te acercas a Dios tu corazón se vuelve tan fuerte tan lleno de fe con tanta confianza que tú sabes que aunque estás destinado a ir al camino de la muerte puedes ir tranquilo y seguro sin temor porque sabes que estás en la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta y que si Él está en control una vez más todo va a estar bien ¡Gracias!